Música Por las esquinas, padres y prisioneros Las muchachas que dejaron sus amores en la sea En mil vivas, sus miradas la destina Se van a dar una bebé, así se acerca de esa vida Y así, una bien transigente Que ha casado en la calle y va matándose la gente Y así, y en noches transparentes Que ha casado en los mares, entre locos y debes Música Y así, y en noches transparentes Que ha casado en la calle, abría locos y debes Y así, y en noches transparentes Que ha casado en la calle, abría locos y debes Música Música